La gran misión Abastecimiento Soberano en Articulación con algunas instituciones gubernamentales avanza en el tema económico y lo que ha sido el llamado que ha realizado el Ejecutivo Nacional a la reestructuración de algunos mercados municipales. Para hablar sobre el tema nos acompaña el General en Jefe, Vladimir Padrino López, Ministro para la Defensa. Ministro, se ha hablado de un proceso de reestructuración de los mercados, los avances en esta materia. Sí, bueno, ya hemos empezado. Fue una orden directa del presidente Nicolás Maduro que en su gira recogió tantas cosas y tanto sentir del sentimiento del pueblo que lo está poniendo en práctica, escuchando al pueblo y de una vez accionando. Y una de esas medidas fue precisamente, bueno, tomar medidas concretas en los mercados municipales y mayoristas del país que suman alrededor de 97. Bueno, son varias estrategias que corren en paralelo. Esta del abordaje en concreto territorial de los mercados municipales y mañana comienzan de una vez las jornadas de los precios acordados, que es una ley constituyente, que el presidente Nicolás Maduro presentó ante la Asamblea Nacional Constituyente y que la vamos a volver a retomar. Esas dos cosas, más otras medidas que están por anunciarse por parte del presidente de la República, mire, van a sacar a Venezuela, bueno, del atolladero donde los factores, los poderes fácticos del imperio, de la oligarquía, de las oligarquías, porque no solamente es la oligarquía venezolana, son varios factores que incluyen y que han actuado en detrimento de la economía venezolana. Y si actúan en detrimento de la economía venezolana, han actuado en contra del pueblo, de los intereses del pueblo. Nosotros, mientras tanto, vamos a seguir construyendo una nueva lógica económica, una nueva lógica, no una economía aérea, como lo ha dicho y lo ha mencionado reiterativamente el presidente Nicolás Maduro, es ir al territorio acompañado del Comando Estratégico Operacional, los comandantes de Sodi, para abordar en esta primera fase, como se ha indicado, 29 mercados municipales, de los cuales 8 son marcadores de precios, esos son los mayoristas, y que sobre esos hay una medida de la SUNDE, de ocupación temporal, quiere decir que allí se van a revisar a fondo todos los procedimientos administrativos, los proveedores, los productores que llevan sus productos a ese mercado. Bueno, todo eso se trata de armonizarlo. Actores, políticos, comerciantes, productores, distribuidores, comercializadores, para que nosotros podamos tener una economía mucho más de base y real para brindarle a nuestro pueblo las necesidades y la satisfacción de las necesidades que el pueblo está demandando. Hay quienes reinciden, ministro, precisamente en ese proceso de remarcaje de precios y en no acatar las normas. Para esos mercados mayoristas y municipales, ¿qué viene? Primero, la instalación de las mesas de precios acordados, y segundo, la ley, la aplicación de la ley. Eso es todo. De esa manera es que se va a actuar. Agradecemos entonces las declaraciones del ministro para la defensa, Vladimir Padrino López. Ofrecía importantes declaraciones en torno al tema económico que tanto interés genera en la población venezolana. Recordemos que hasta la fecha, más de ocho mercados municipales actualmente están en una ocupación temporal, precisamente, por algunas situaciones ilícitas e irregulares. Han dicho las autoridades que iniciará un proceso de adecuación de los rubros del plan 50 y de visitas, de inspección y de reestructuración a los mercados mayoristas y municipales. Hasta la fecha, la cifra que manejan son más de 20 mercados mayoristas y municipales que estarán visitando en los próximos días, pero la meta es atender más de 20 mercados en todo el territorio nacional. Es la información que manejamos y con ella retornamos. El contacto, adelante.